bueno acá estoy renegando con la motosierra se me gastó el piñón de la cadena así que tengo que cambiarle el piñón de la cadena le voy a mostrar cómo se saca esta es una usbarna 445 lo primero que hacemos sacamos la bujía y para cambiarle el piñón bueno esto se afloja en este sentido en el sentido horario serio si pueden apreciar acá tiene unas unas trabitas justo pasa un avión tuve que pausa el vídeo acá tiene unas trabitas en donde nosotros ponemos un destornillador le damos con un martillo un poquito de goma tic tic y bueno se afloja el embrague de de la motosierra sacamos el embrague y acá sale hay que tener cuidado que no se salga el ruleman aunque cuando compramos esta pieza viene con un ruleman de repuesto bueno y así se saca mira estaba gastadas